La Virgen Santa Juana encabezó la procesión de los santos niños inocentes. Según la historia de la Iglesia Católica, ella representa la madre de todos los niños que murieron en aquella matanza del rey Herodes. En honor a esos niños, Antiguo Cuscatlán mantiene viva una tradición, en la que los fieles llevan la representación de un niño por algún milagro recibido. La fe mueve montañas, y si es que nosotros venimos generación y así venimos. Los traemos porque cada quien ha cumplido su milagro. Ahí está Graviel, José Miguel, él es Francisco y el niño Miguel. Doña Estela, a pesar de su dificultad para caminar, tiene 45 años de unirse a esta actividad religiosa, en la que también la acompaña su hija. Ellas cuentan el milagro que recibieron. La sanación de mi hijo es muy grande. Muy agradecida con los niños por haberla recibido. Sí, todos los años, como usted, así venimos. El niño Chambita es una promesa porque mi hermano hace 45 años atrás tuvo un problema con una pierna de una inyección y desde entonces estamos trayendo al niño Chambita. Mi hermano recibió el milagro, no tiene ningún problema. Y después muy agradecido con ellos, ¿verdad? Los jóvenes también tienen esa devoción de participar. Los hermanos García se preparan y ahorran durante todo el año para vestir a sus niños, que representan a su familia. Pues nos ayuda bastante a reforzar nuestra fe hacia los niños dioses y nos ha concedido distintos milagros. Y por eso creo que es un motivo de venir cada año con esta carroza. Y cada nombre que pueden ver tiene un significado y es cada uno para nuestros familiares. El niño Miguel, que es un niño Dios que tiene bastante tiempo. Y también representa a nuestro tío que falleció hace mucho tiempo. Y a nuestro hermano. Los santos niños inocentes llegaron a la parroquia que lleva ese nombre, donde serán venerados.